¿Qué onda amigos de YouTube? El día de hoy les traigo a la persona que yo considero Una de las más polémicas y memeables del internet guatemalteco Y no, no hablo del terror guatemalteco Esa persona cuya presencia hace llorar a cualquier persona que tenga sangre o descendencia guatemalteca Les doy miedo, a este país todavía les doy miedo Así que el día de hoy siéntate y relájate Y bienvenido a mi sección de entrevistando a Porque el día de hoy vamos a entrevistar a Hola canchita, ¿dónde va? Yo sé que le gusto, ¿sabe por qué? Porque chimo como negro Porque chimo como negro, 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 chimo como negro Un pequeño disclaimer antes de comenzar el video Les recuerdo que esta es una sección donde yo invito a personas que yo considero que son interesantes O hacen un contenido interesante o simplemente me caen bien Por eso mismo le pido a todos ustedes respeto en los comentarios Ya que comprendo que todos tenemos opiniones diferentes Pero les recuerdo que este contenido no está hecho para animar al hate Sino que para entretener Así que dicho eso, comencemos con la entrevista Primero que nada quiero darte la bienvenida a mi canal Espero que te lo vayas a pasar muy bien Estás en tu casa Brother, yo creo que hablo por todos Que la mayoría de las personas que van a entrar a este video Lo primero que se van a preguntar es por el video que vos sacaste Es el video por el que te hiciste viral Pero antes de llegar a eso Me gustaría pues un poquito indagar a lo que sería tu pasado En las redes sociales Pues hola muchachos Hola Roberto En primera un gusto invitarme a tu canal Un gusto estar aquí Y de nuevo pues Yo soy el Peter, muchachos Creador de contenido desde el 2015 Y con todo pues La primera pregunta que me gustaría sacarte es ¿Quién es Amners Peters? ¿De dónde viene el personaje Peters? ¿Cómo fue que entraste a internet? Mira Aurora, yo entré al mundo del internet Al mundo este de las redes sociales Entré en el 2015 por un partido de fútbol Yo creo que ya lo comenté Varias veces en varias entrevistas lo he dicho Que ya lo comenté Que yo vengo de Vengo 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 de 2015 por un partido de fútbol de Real De Real Madrid y Barcelona en un clásico En una molestadera con un primo, ¿verdad? O sea, yo le hice una broma de hacerle un video a él Yo bailando, ¿me entiendes? Yo bailando Y en vez de mandárselo por Whatsapp Yo se lo publiqué en su muro Se lo publiqué en su muro de Facebook Y se hizo viral No viral Viral eran unas 200 Unos 200 reacciones 30 reacciones En el 2015 Y yo dije ¡Wow! Se fue a llamar la atención Así, ¿va? Entonces Desde ahí me gustó llamar la atención Y ahí fue donde inicia hacer videos ¿Cómo fue que nace el personaje del Peter? ¿O realmente no es un personaje? ¿Y se podría decir que... Mira, brother Yo... Mira, dime Yo te voy a ser sincero Yo comencé Con videos así pequeñitos Para toda la familia Estupiditos, ¿verdad? Que no tenían sentido Y vi que no pegaban, ¿verdad? Vi que no pegaban Que no tenían gran... Gran cosa, ¿verdad? Que no tenían gran... Gran rendimiento En las redes sociales Y... Y lo que yo hice Fue que... Una... Empecé a decir Malas palabras Yo inicié Inicé Haciendo humor negro Te cuento Yo empecé Haciendo humor negro O sea Tardé casi 4 años Haciendo humor negro Malas palabras Y llegué a tener Un público fuerte Yo ya fui fuerte Antes... Anteriormente Yo ya fui fuerte En... Haciendo humor negro ¿Como qué tipo de videos Hacías en esa época Donde hacías humor negro? Pues mira Hacías críticas sociales Hijo de la gran tanta Hijo de Putin No sé qué Criticaba al gobierno Criticaba Criticaba a los borrachos Criticaba a los drogadictos Al final Eran críticas Eran Destructivas ¿Me entiendes? Pero al final Al final siempre dejaba un mensaje Pero Era vulgar O sea Era un humor Basura Era patanería ¿Me entiendes? Ok Y alguna vez Tuviste algún problema Con alguien Por haber realizado algún video Que se hubiera molestado Jamás 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 He tenido ningún problema O sea Cuando hacía humor negro ¿Verdad? Jamás Jamás Tuve ningún problema Todo calidad Como te comento Era Era loco brother De los locos De los locos ¿Me entiendes? Bueno para la gente que no sabe El Peters ahora se dedica a hacer sketches Y un poquito de reflexiones Pues algo a lo que se le llamaría ahora Un contenido un poquito más live Me gustaría saber ¿Por qué cambiaste El derrumbo? ¿Por qué cambiaste ese rumbo De hacer humor negro A hacer un poco más De ser vulgar Por así decirlo A hacer un poquito más live A la hora de crear tu contenido? Pues Como te digo Mi hermano A veces La vida Te da golpes ¿Verdad? Te da golpes Y bueno Te digo que te aburrís Te aburrís De hacer humor negro Yo me aburrí Me hastié de esa onda Me pasaron muchas cosas En ese momento Falleció mi madre Y sinceramente Alguien me aconsejó ¿Verdad? Alguien me aconsejó Y me dijo Mira Dejá el humor negro Y tenés talento Tenés buen carisma Puedes 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 hacer algo positivo Y yo Y mi ignorancia Que no quería Mi hermano Pues luego Lo entendí ¿Verdad? Que al final No jaba nada No jaba nada O sea Era un basura más Era un patán más Un mierda más Era Yo era la mierda Que yo criticaba ¿Me entiendes? Y ahí fue donde yo dije No, no, no Me retiro de aquí Y comencé Borré mi página Borré mi página Una página Nadie borra una página De 150 mil De 120 mil Seguidores Yo la borré O sea Otros vienen Y la ponen ahí En espera Yo no Yo tuve mis huevos Grandes Y la borré ¿Me entiendes? ¿Y en qué momento Fue que empezaste a tener auge? Tenemos que tener entendido Que antes de que Subiera el video De la De Bueno, el video Que se hizo viral En estos últimos días Pues ya tenías Un público Un poquito más sólido Tanto en red En Facebook En Instagram Como también En YouTube Pues comencé A hacer videos Con ciencia Hacer videos De chiste Humor blanco Humor con humor Pero nunca A ofender Siempre Siempre Un humor sano Pues sano Absolutamente Mi humor es sano Es sano Y ahí fue Donde comencé a crecer Porque comencé a crecer Desde cero Desde cero Y muchos Y muchos seguidores Que tenía antes De humor negro Se retiraron ¿Verdad? Se retiraron Como ya no hacía Malas palabras ¿Verdad? O sea Djeran ya Se acabó el Peter Se acabó Amner Peter Porque antes era Amner Peter No el Peter Fíjate que yo Esto si lo he visto Muchas veces Y esto no tengo Una curiosidad A vos Yo te he visto Colaborar con Gente muy grande Al menos en Guatemala Como lo dice Ese magia engasado Él me Instruyó Mi hermano Él me enseñó Muchas cosas Con él Comencé A ponerle Amor a Youtube Comencé a ponerle Amor a esto Porque yo antes Lo hacía Pues te digo Paséme a reír a mí No sé reír a las personas Y hay una buena amistad Con él Y ahorita Nos hemos grabado Porque él en lo suyo Y yo en lo mío Yo estoy aquí en Zaval Y él allá en Guate Y no hay conecto Ahorita pues Bueno pues yo creo que ya viene siendo hora Llevar esta entrevista Al rumbo Donde todos Han estado esperando ¿Cómo fue que dijiste Verga Voy a hacer una canción Hablando de la poronga Un negro cabrón O sea ¿Cómo fue que veniste Vos sacaste esa canción Y además de eso Tenías contemplado De que Al llegar a traer A la mojarra chuca O a Esmerachepina Para como Muchos otros la conocen ¿Ibas a traer mucha polémica Al video O no? Mira brother Te voy a ser sincero Y te lo voy a decir aquí Como ya lo dije En la entrevista Todo esto fue contemplado Todo esto Fue montado De A principio A fin Yo ya sabía A lo que me iba a tener Yo ya sabía La viralidad Que iba a tener el video Yo sabía A lo que A lo que yo Me iba a meter Y al final La canción Ni la hice yo Fue entre un amigo Que le hicimos Polo Flama Que hicimos la canción Chimo como negro Que Es una canción viral Es una canción asquerosa Basura Y yo le dije A Polo Flama Que estábamos haciendo la canción Hicimos la canción Y le dije Mira Esto va a ser Una Va a ser Una gran conciencia Para Guatemala Yo te apuesto Que mis videos De mensaje Donde yo dejo Un mensaje positivo No van a llegar Al mismo alcance Que va a llegar Esta basura Y para eso Invité a Edme Que es una buena amiga Y me dijo Entrémosle Me dijo Y dejémosle un mensaje A esta Mara Que Y como yo sé Que ella es el punto De odio En este país Como lo dije En mi video Yo sé que mucha Mara A veces Ya es una persecución De odio Eso ya Ya no es porque No mojarla No es pura gana De chingar Y no es porque La defiendan Lo repito Ni porque me la quiera coger Ya lo vuelvo a repetir Tengo mi mujer Y todo Pero Esto fue Encontrado Mi amigo Al final Como te digo Esto fue Como lo podrás poner Un reflexión Como se llama Si reflexión O Un mensaje Que a veces Nosotros los guatemaltecos Apoyamos Lo mierda Lo basura Lo desagradable A un contenido Sano Diabuevo Positivo Aquí en Guatemala Así como vos No es un creador Que tiene mucho talento Y todo el rollo Pero mira Vos que advistías ¿Me entiendes? Pero vos te apuesto Que vos Ahí Como estamos ahorita Vos te venís Te parás Te desnudás Te parás El pico ahí Se hace viral ¿Me entiendes? Lo basura Aquí se hace viral Y mira La verdad es que Hablando lo que es Es que realmente Yo vi que muchos medios Estaban tratando este tema Como algo Como que si Vos fueras el nuevo cantante De Guatemala O alguien que se quiera Dedicar a la música Pero hablando No, no Dale, dale Los medios de comunicación En Guatemala Creo que le dan Importancia Como te digo A la basura A un video basura Desagradable Que no tiene sentido A cosas más importantes Que están pasando En el país Corrupción Mara Asesinada ¿Qué más? Gobierno corrupto Asesinatos Pandilleros Mareros Etcétera Etcétera Una canción Es más importante Que eso ¿Me entiendes? O sea Lo que te digo Que los guatemaltecos No se va Pero así Es nuestra cultura Y bueno Y la respeto Mi hermano La verdad es que Lo que dices En ese sentido De que muchas veces Los medios de comunicación Le prestan más atención A lo que El contenido basura Eso es muy real Y a esto A lo que voy ahorita ¿Cómo te tomaste La viralidad? O sea ¿Vos ya sabías Que esto se iba a volver viral? O se volvió más viral De lo que vos imaginaste En algún momento Yo mira Te digo Yo pensé que esta onda Iba a ser solo Viral Un par de toques Y daba el mensaje ¿Me entiendes? El mensaje es Mi video que subí A mi página Que está en mi página Donde digo Guatemala doble moral Que ahí está el mensaje Claro Pero cuando me di cuenta Y yo tenía planeado Subir ese video Dos semanas después Pero cuando vi Que eso era Ya me estaban atacando De etnias Garifunas Y no sé qué Que racismo Y sinceramente Hasta sentí miedo Sentí miedo Mi hermano Al nivel que podemos Llegar aquí en Guatemala ¿Me entiendes? De De destruirte De destruirte Eso ya te quieren destruir Ese tema Si me gustaría Tratarlo un poquito Y es el hate Que llegaste A recibir Yo vi muchos comentarios De gente O sea Súper indignada Personalmente Yo cuando vi la canción Si me cagué de la risa Porque la canción Es estúpida Lo voy a decir Es estúpida Y es basura Pero nunca Pero nunca me lo llegué A tomar así como En plan En serio Así como indignado De que Qué mierda Se está pasando Que qué es lo que pasa aquí Pero sí también vi Mucha gente Como que en plan Súper ofendida Y también tirándote Muy duro Tirándote un hate Muy duro pues Cómo te tomaste Es el hate Pero te das cuenta Pero te das cuenta Solo se fijaron En los dos minutos Del video Mi hermano No Pero al final No Claro Porque en la canción Mira pero tampoco Me voy a justificar Yo sabía Que esa onda Iba a ser viral Esta onda Fue planeado Como te digo De principio a fin Y mi respeto Ahí está Soy viral Tengo más seguidores Tengo Estoy en el ojo Del huracán Del país Y mi respeto Y calidad pues Pero Aquí es donde dejo El mensaje ¿Me entiendes? En Guatemala Hay buenos creadores Buenos cantantes Un talento Muy de huevo Aquí en Guatemala Mucha Yo conozco Muchos youtubers Bajos que mi respeto Producción Videos bien guionados Bien editados Y mano Apenas llegan A 50 vistas 100 vistas Basureando Pero como te digo Me pongo Un pañuelo en la cabeza Me pongo Una camisa Rex Me he visto tumbado Viene mi cuate Me da una pista Sacada del culo La escribe Cantar esta mierda Y vamos a hacer virales Chima como negro Negro Chima como negro Negro Viral Reventó Entonces Lo que te digo Entonces ¿Qué putas queremos? Sí O sea En pocas palabras Apoyamos lo basura A base de odio ¿Me entiendes? Sí Te entiendo Te entiendo ¿Por qué no apoyan A alguien que tenga talento? O sea Yo no vengo aquí A decir Sí Soy viral Y No mi hermano O sea Esto fue Un experimento social En la palabra Mira Tengo una pregunta Hablando de lo del hate Y todo lo que te cayó Te llegó a afectar En lo personal Todos esos comentarios Que Que recibías Durante estos últimos Digamos esta última semana Pues Desde que sacaste la canción Mira Yo soy sincero Mi hermano Fíjate que Soy duro en eso Porque Igual Como yo sabía Que esto era un montaje Que yo Al final del día Iba a dar una respuesta Jamás me afectó Fíjate Solo me daba risa Al nivel que podemos llegar aquí De Guatemala De denigrar De querer humillar De querer Hasta matar De querer De querer hacer De hacerte mierda Por un video Y es Una música Que la canta Cualquier hijo de puta En otro país Bad Bunny A noel doble A Cantan pura basura Que violamos Y que tú Me pide leche En la boca Se la doy Y si Si tu novia no te mama El culo Pero Como yo soy Guatemalteco Hago la misma estupidez Canto la mierda Chimo como el negro Soy Vergüenza nacional Soy una mierda Soy el más odiado O sea Mano Al final Lo vuelvo a repetir Y lo repito aquí Somos doble moral Pero El mensaje va A los guatemaltecos Que vengan a ver Tu entrevista Apoyemos Mucha Apoyemos Al talento Que hay aquí En Guatemala Hay buenos talentos Mucha Mis respetos Y Y no apóguenlo basura Mi Música Yo mismo Lo estoy diciendo aquí Esa canción Es basura Una mierda Pero anda viral Es el video Más En tendencia Y no apóguenlo basura